Bueno, aquí empieza todo. Estas son nuestras consultas de ginecología donde acuden las parejas, las mujeres que tienen deseos de ser madres y les hacemos los estudios, les hacemos las exploraciones y la verdad es que después de más de 20 años de experiencia y más de 4.500 embarazos que hemos conseguido ya, pues estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque en estos 20 años la tecnología ha avanzado muchísimo, nosotros nos hemos adaptado también a todo ese mundo tecnológico y todas esas innovaciones las tenemos en nuestras unidades de reproducción. ¿Qué es lo que buscan las mujeres cuando acuden a nuestras consultas? Bueno, pues está claro, lo que ellas quieren y lo que nosotros tratamos de realizar es cumplir su sueño de ser madres lo antes posible. Posibilidades, las posibilidades tenemos un abanico muy grande de tratamientos que podemos hacer, es decir, que podríamos decir que a todas o prácticamente todas las mujeres podríamos conseguir que se embaracen con un tipo de tratamiento o con otro tipo de tratamiento. Incluso cada vez tenemos más en las consultas mujeres que se acercan a los 40 años, incluso que tienen más de 40 años, pues no se tienen que preocupar porque nosotros siempre vamos a intentar que los niños sean con sus propios recursos, es decir, con sus óvulos, pero si en un momento dado ellas no tienen óvulos suficientes, la calidad no es buena, podemos recurrir a óvulos de donantes. Tenemos unas chicas jóvenes, sanas, con una cantidad de óvulos muy buena, que puede hacer cumplir su sueño de ser madres. Y la verdad es que podemos estar satisfechas de tener toda la tecnología disponible en este momento pues en las manos y a disposición de nuestras mujeres. En nuestra unidad de reproducción asistida disponemos de la última tecnología en reproducción asistida. Tenemos el mejor sistema de time-lapse que existe en este momento, que es el Embryoscope. Entonces, ¿en qué consiste el Embryoscope? Bueno, primero voy a explicaros cómo se cultivan los embriones normalmente y así podremos ver la diferencia con el Embryoscope. En condiciones normales, nosotros hacemos la técnica adecuada en el momento y los embriones los tenemos que valorar una vez al día, con lo cual tenemos que sacarlos del incubador biológico donde están en las condiciones ideales de cultivo, llevarlos al microscopio, analizar sus características y volver a guardarlos. Con lo cual, solo tenemos una valoración al día y además esa valoración es muy limitada y estamos sacando de sus condiciones ideales de cultivo y desarrollo para poder valorarlos. ¿Qué es el Embryoscope? Es una tecnología que incorpora el incubador donde normalmente están evolucionando los embriones, más una cámara de fotos que dispara una fotografía cada 10 minutos, con lo cual lo que nos genera es un vídeo de la evolución de los embriones. ¿Qué significa eso? Que esos embriones cada 10 minutos tienen un análisis de su evolución y además para analizarlos no tenemos que sacar de esas condiciones ideales de cultivo. Entonces tenemos muchísimos más criterios de valoración para hacer una buena selección embrionaria y están desde su origen hasta que se extraen del Embryoscope para la transferencia embrionaria en las condiciones perfectas de cultivo. ¿Qué es lo que esto nos ha aportado? Pues nos ha aportado unas mayores tasas de embarazo. Por ese mejor cuidado de los embriones, esa mejor selección embrionaria, hemos subido un 15 o incluso en algunas técnicas un 20% de las posibilidades de embarazo.